Contigo y tu vida, o no tienes para comer, te pasa lo de la computadora Ay Grifo, ¿qué pasa contigo? También tú que vives en un cerro hermano, pero en serio, ¿en serio haces que tu novia vaya a tu cerro que es peligroso? ¿En serio? Ya sé que la renta es barata, pero hermano, no No es el lugar para una muchachita No es el lugar Vale No se olviden de suscribirse, darle like y comentar Sobre todo, darle like, que eso me ayuda a que el algoritmo me recomienda a más personas Y lo de comentar es para las interacciones, así que hacelo guapo, que no te muerdo Uno intenta empatizar con ella, pero ¿por qué tanto nota? Me chingaron por todos lados 100 bips si quieres que reaccione a un video en específico O sea, mi culo ya está harto, ya no puede más Miren, 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 les voy a contar la mamadota que pasó ayer ya Ayer había ido a comprar una pantalla Fui a Miraflores, no había Che, este se anda gastando el dinero, eh A ver Hermano, este se anda gastando el dinero Ah, para pagar 15 dólares por un cable de la PC Le cuesta tanto Y ahora, ¿y ahora cómo anda gastando dinero? Fui al centro comercial, no había ¿Qué me quedó? Ir a otro centro comercial Llamado Mall del Sur De que fui Oye A donde yo vivía también hay un Mall del Sur Venimos a la tienda Xiaomi de ahí Porque Aquí está El Mall del Sur En mi país En mi lindo Coyaquil, Ecuador El Mall del Sur Aquí está Aquí está Los centros de comidas aquí son buenos Pero el cine de acá En Río Centro Sur Los cines de acá son Son guapos Son mejores Los cines de acá son mejores Son acá Los cines de acá son mejores Y hay mejor horario de función de películas Que en el Mall del Sur Que quería un Xiaomi G27i Pero nadie lo tenía Te lo juro Un centro comercial Pero entero No vendía monitores Yo fui a Ripley A Saga Con los narcos Todo le decían Monitor por favor Ahora Si quieres ir al lugar costoso Tienes que irte acá ¿Sabes por qué tienes que ir acá? Porque esto está en el norte Y en el norte Es zona rica Y aquí encuentras Un montón de cosas Pero son costosas Pero ahí las encuentras ¿Por qué? Porque es zona de rico Es zona de gente con varo Literal No, no, no No te miento El Mall del Sur En Guayaquil Se encuentra en el norte Pero es zona de rico Si te das cuenta Si te das cuenta Es zona de rico Es zona de rico Si te das cuenta Soy del norte de Quito Y soy pobre ¿Qué está pasando? Ahí la cosa es al revés Ahí la cosa es al revés Ahí te tienes que mudar al sur Nada, mentira En Quito Todos son pobres Viven en una montaña hundida Literalmente viven rodeados De montaña No llega acá Y yo dije No, verga ¿Qué pasa? Para no dar La travesía Como fallida Fui con mi novia A Totus Y compramos yogures Compramos pollo Pasa de que íbamos a pagar Y a mí se me olvidó Comprar mostaza Y yo le dije a mi novia Y le digo Negra Este ¿Y para qué comprar mostaza? O sea ¿Quién come mostaza? Yo mientras voy a conseguir La mostaza Y la negra agarra Y me dice Va, ok Te juro Que yo fui corriendo Y cuando Llegó al cajero Cuestión de tres minutos Yo comenzó a llamar ¿Tres minutos? Pero bueno ¿Qué? ¿Fuiste a comprar la mostaza? ¿O fuiste a ver la mostaza? ¿O fuiste a hacerla? A mi enamorada Le comencé a llamar Le comencé a llamar No me contesta Entonces yo me envergo No dije Ya, miren La casa la voy a pegar Pero entonces Chao, Rox Mi wifi Está trabado mucho el directo ¿Qué le pasa? Veo como que su sombra Así como que confundida y tal Y yo me acerco Y le pregunto Negra, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas? No sabía en qué caja estabas Y me dice Piero ¿Tú tienes mi celular? Y yo agarro Le digo No, yo no tengo tu celular De hecho Cuando yo te dejé Tú estabas con tu celular en la mano Y agarro y me dice No está mi celular Ella se va Alejándose con mi celular Llamándose a sí misma Para ver si lo encuentra No, sí No, sí Tú tenés esperanza De que No, sí, sí Vos tenés esperanza De que en Perú Vas a encontrar tu celular Vos tenés esperanza Confía, confía, confía 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 De que el celular Te va a aparecer ahí Confía Confía De que en Perú La gente va a ver el celular Y va a decir Nah, déjalo ahí Que va a venir el dueño Ya, sí Confía Confía Yo, mientras comencé a mirar O sea, va a ser una broma Pero no vamos a comenzar a mirar Exacto en un hot dog Todavía ha sido acosado De ¿Quién tiene? Habían dos parejas Una venezolana que tenía un iPhone Que estaba en la sección de bebés ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que los venezolanos No pueden tener iPhone o qué? Y yo fui Abandoné el carrito de compras Y fui un chingo así Imagínate una bestia así Morena Malhumorada Yéndose a ti Entonces vi Y vi que El iPhone no era del mismo color Me relajé Pero Eso es muy racista De tu parte, ¿eh? Yo no soy huevón Algo Dentro de mí Yo, o sea Cuando alguien se encuentra un celular Primero lo guarda Pero luego que se aleja Como que lo está viendo Está intentando Le sacar el chip Evitar que lo bloqueen Evitar que el celular lo bloqueen Entonces yo, este Veo a una venezolana Y un venezolano Ay, verdad No debo decirlo de solidad No debo decirlo de solidad Ese es muy racista Muy xenófobo, ¿eh? No debo decirlo Pero me La cosa es que tenían El mismo color de celular El mismo iPhone 12 Y Oigo, ¿qué lo dicen? Ay, ¿lo va a bloquear? Ni bien dicen eso Yo volteo Y entonces yo le intercepto Para decirles Discúlpame ¿Usted ha visto Que se ha perdido un celular? Y mientras Yo veía que la negra Se acercaba Como que parece a mí Y yo le decía señas De que, hey Dame apoyo, ¿no? Era una venezolana Y un venezolano ¿Qué pasa? Acá hay dos cosas Fact up, ¿ya? Yo la intercepté a ella Y me puse delante de ella O sea, la bloqueé Así La bloqueé Para que ella pueda Seguir caminando Como que él tiene novia Y no ¿Sabes cuál es el problema? Mira Yo no tengo ningún problema Con los venezolanos Pero este es un problema Ya con los extranjeros Es como Hermana Saliste O hermano Saliste de tu país Por la delincuencia Porque la situación Estaba fatal Y te fuiste a otro país Para tratar de comenzar Desde cero Todo bien Y todo correcto Y es como Y es como Vale Si quieres hacer todo bien Entonces ¿Por qué vas a otro país A robar? O sea ¿Por qué vas a otro país A robar? Es lo que no entiendo Es como Si tanto quieres hacer Criminalidad Robar Entonces quédate en tu país ¿Para qué salir de otro país A hacerlo? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo único que haces Es dar mal imagen A las personas de tu país Porque lo único que estás haciendo Es decir Ah, es venezolano Entonces los venezolanos Son ladrones O sea A ver Es una racista Lo que dice Ah, son venezolanos Y tienen un iPhone De seguro fueron ellos A ver Es una racista Pero Exactamente Que venezolanos Salgan de su país Para buscar un futuro mejor Y que vayan a otro país A estar haciendo este tipo de cosas Es lo que da una mala imagen Es como Si quieres hacer este tipo de cosas Entonces quédate en tu país Yo me armé en un bus Y desperté sin teléfono Al que me lo robó Lo hizo muy mal Porque nunca escondí el teléfono No De que tú lo tienes Dije No sé si ustedes han visto algo ¿Y qué pasa? Mientras yo hablaba Y que me quedé hablando Cuanto unos cuatro Tres o cuatro minutos Con la chica El marido me había visto a mí Hablando con ella Y bloqueándole el paso Y el marido solo avanzó O una de dos O soy bien chat E impongo así miedo Ante la gente Y dicen No Se va a f*** A mi novia No mejor Si me meto Esta bestia Me va a matar Me va a matar Esta p*** Esta peruana Yo me quedé En medio de la señora Y el tipo Seguía avanzando Y yo le diseñé A mi señora Y mi namorada Como estaba media shockeada Estaba media No estaba en sí Como que no lo entendía Y entonces La chica se va Porque obviamente Tampoco la voy a agarrar No la puedo retener A la chica Y le digo Negra Estoy 90% seguro De que esta tipa Esta pareja Mira yo le Yo Ayuda Causa Yo sería fácil Yo le diría a la chica Muéstrame celular Y la chica diría No Diría no Pues vale Si no me lo quieres mostrar Llamo a los guardias Y todo esto Para que los guardias Sean los que solucionen Y si vos no quieres enseñar Que ese celular Realmente sea tuyo Es por algo Porque es como Nada Nada teme El que nada debe A ver Si tanto es tu celular A ver Muestra que es el tuyo Muestra que es el tuyo Y ya está Es así de fácil O sea Es así de fácil Es así de fácil Tienen tu celular Es así de fácil Y la negra agarra y me dice Ay pero tú como sabes Digo porque No sé He visto que han Escondido un celular En una cartera Y la chica tiene otro En su mano Y agarra Y como que ella lo sigue Y luego se va Y dice No no creo Porque se han detenido Y yo le digo Y el tipo No el tipo se fue Para el otro lado Y yo me quedo así No negra Instinto peruano Pero si son Si son una pareja Y la tipa se detiene Y el tipo se va Pues es más raro aún ¿No? Grisboy tiene sensor De morir Huevón Entre morirnos Nos distinguimos Pinche mono boloso O sea es como Ustedes alguna vez Han visto este Alien y Depredador Cuando se detectan Entre otros aliens Ya es la misma mamada Yo detecto otros morenos Así a otra gente Con pigmentación Yo tengo un sexo sentido Si ves Grisboy Eso es racista Grisboy Pero tengo razón Yo Si tienes razón Grisboy Pero tengo razón Yo Si si tienes razón Ya los detecto Así como un radar Huevón La nueva rota Es de que Pasaron dos minutos Y como a mí Me tenía un contacto De emergencia Mi enamorada Me sale Este iPhone Se está alejando Del mall O sea que se estaba yendo Ya en un auto Así Y nosotros Nada Vete a la verga Y entonces yo agarro Y digo Ya mira Negra Acuerdas Tu cuenta de iPhone No Bueno Entra en tu Gmail Y cámbiala Tampoco me acuerdo Mi email Ay por amor A Dios Tenían que ser pareja Tenían que ser pareja Tenían que ser pareja Por algo es que Todos están juntos Pero Tampoco me acuerdo El número Ay por amor A Dios Tenían que ser pareja Tenían que ser pareja Es que tenían que ser pareja Es que tenían que Por lo general Las parejas se complementan Pero Ay por amor A Dios Tenían que ser pareja Yo dije Valió verga La mamada Es de que Mi enamorada es muy despidada Con el celular Yo soy de esos nacos Que se guardan el celular En el Acá En Claro Si Si Yo ya le he contado Una vez Yo Yo Con mi primer celular Yo agarré Yo por ejemplo Una vez fui al Mall del Sur Por así decirlo Entonces yo agarré Y agarré mi Agarré el celular Y aquí iba a ir Al Mall del Sur Yo solito Agarré el celular Me lo puse aquí en la media O para ser más exacto No en la media Un poquito más arriba aquí Lo envolví en papel Me lo puse aquí Lo envolví en cinta Llego al centro comercial Voy al baño Que hay en los centros comerciales Me quito el celular Y ahí estoy Antes de irme Otra vez Vuelvo Me pongo el celular aquí Vuelvo a ponerle cinta Y venga Me regreso a la casa Con el celular así En la pierna Como así Como si Como si Llevara algo Como si Llevara algo Y es esa técnica Cuesta caminar Pero no me Y yo como Y yo como utilizo Pantalón holgado Yo como utilizo Pantalón holgado Porque a mí no me gustan Los pantalones en tubo No me gustan Nunca me ha gustado Y nunca me gustarán Pues entonces No se notaba No se notaba Y ahí está Así 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 si el ladrón Decía A ver Quítate los zapatos Los zapatos No había A ver No había A ver Aquí si lo llevas En la cintura No iba a condenar nada Entonces Y Q de Y Q de 200 Hermano Y Q Y Q de 200 Y Q de 200 Y Q de 200 O sea Me van a decir Puto jodido Me van a decir Puto traumado No Yo mi celular Lo guardo en mi calzoncillo Si me van a Arrancar Van a tener que pasar Por mis huevos Y mi verga Y con que su mano Pasa por ahí Yo ya me doy Bien pagado por celular La cosa Mi novia Siempre guarda O en el culo Así O sea Como que agarra Y lo tira en su bolsillo O lo tira O lo tiene No no El problema de las mujeres Yo nunca voy a entender Qué manía tienen O sea Se ponen Se ponen pantalón corto Una blusa corta Y se lo ponen ahí En la cintura Enseñando el celular O se lo ponen En el bolsillo trasero En el pantalón Hermana Pero es que Literalmente Estás pidiendo Que te roben O sea O sea O sea Llevar O sea En serio O sea En serio Hacer esto Hacer esto Mira Hacer esto Una mujer Venir Y guardárselo Aquí atrás Así O sea Guardárselo Aquí atrás Y que se vea Y que se vea Es como Pero hermano Estás diciendo Que quieres Que te roben O qué Literalmente Hay mujeres Que se ponen así Patalón corto Y se va Y así Enseñando el celular Así Enseñando el celular Así Y es como Y es como Oye ¿Qué quieres Que te roben? Literalmente Yo he salido Con españolas Que llevan el celular Así Yo digo Oye Tú llevas Llevar el celular Así Ahí Y literalmente Es como pedir Que te roben Y la otra Ay no te preocupes Que si yo digo Estar allá Yo me lo pongo El celular Acá Claro Es que el ladrón Va a decir Uff No Se lo puso ahí En el pecho El celular Y yo que quería Robarle Se lo vuelvo a decir El problema Es la mujer El problema Siempre ha sido La mujer El bolsillo atrás ¿Ha visto Donde el bolsillo atrás De las mujeres El culo nada más Como que agarra esto Pero esta parte del celular Está así expuesta Como diciendo Róbame Róbame Exacto Y cuando yo la vi Llorar a mi novia Algo dentro de mí Como que me dio Mucha colera Y le dije Yo te dije Te dije Que cuides bien El celular Y ni lo has terminado De pagar Yo te dije Y pues mi novia Yo me estaría Que río Yo me estaría riendo De la risa Agarró Y se puso a llorar más Y se empujó conmigo El problema Siempre es nuestro Ahí va a decir No Pero es que tu culpa Es que me dijiste Que me quedara en la fila Y el Le dije Pero ¿Por qué te agarras conmigo Si tú eres la que sabes Cuidado ahí Y agarre Y me dice No Porque en vez de ponerte De mi lado Te pones del lado del choro Te lloro Del lado del Hermano No me estoy bien Del lado del choro Te estoy diciendo la verdad Que es tu culpa Por ponerte el celular Ahí Literalmente Ponerte el celular Ahí Es pedir Y robarme Literalmente Es pedir Y robarme No me ponerme Por tu lado Te lo estoy diciendo A ver si con este Ya apretas A no ponértelo ahí Pues guardártelo mejor Le dije No me pongo Del lado de nadie Pero ¿Cómo se te ocurre Guardar un iPhone Como si fuera cualquier cosa? Si se te cae Un Huawei G3 Alguien lo pisa Y como que se limpia El zapato Pero si pisan un iPhone No te lo van a devolver Por más de que llames Que todo La cosa es de que Después de eso Íbamos a pedir un taxi Para doxear al tipo Con la aplicación Esta de rastreo Que tienen los iPhone Íbamos a pedir un iPhone Ya teníamos acá El cuartel general Habíamos contratado Cinco venezolanos Teníamos siete armas Y desactivan El GPS A media carretera No sé cómo lo desactivaron Pero la cosa es que Yo le dije Ya mira negra Desactivaron tu GPS De alguna forma Te robó Tony Stark Te robó Tony Stark Y ya ha descifrado Cómo desmantelar tu iPhone Y cómo desbloquear Todas tus cuentas Cancela tus tarjetas Y mi novia Tengo que cancelar Sus tarjetas Lo bueno es de que Mi novia no tiene Nudes mías En su celular Así que Que no le mandas fotos Ah o sea Vos pedís fotos De tu novia Pero vos no mandas fotos Uh no Eso 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 está mal Eso está mal Eso está mal Eso está mal Rox tú le mandas fotos Eso está mal Rox pero Eso está mal Eso está mal Estoy chill con eso Eso está muy mal Que asco Por favor no hagas eso otra vez Y ahorita está con un celular Que le prestó mi mamá Y eso Fue ayer Y ahora mi novia está con un celular Así que apenas prende Que teníamos acá O sea Era un celular de mi mamá Que mi mamá Lo decía O más aún Mira Yo lo que yo hago También es otra cosa Yo si salgo Yo si salgo Yo si salgo O sea Mira Te lo muestro así Mira Te lo muestro así O sea Te lo muestro así Mira Este es el celular Que yo utilizo actualmente Que se está cargando Pero yo por si acaso Tengo otro celular Tengo otro celular Y por si acaso A la misma vez Tengo otro celular Así que Yo por si acaso Yo cuando salgo Yo no me llevo el celular Que yo utilizo diariamente Sino que me llevo el celular A viejito Que no tiene nada Que casi no funciona Que Y eso Se me llega a dañar este Pero da igual Tengo otro Tengo otro acá Tengo otro acá Como te lo vuelvo a decir Lo saco de acá Tengo otro Lo pongo a cargar Y listo Así soy yo Así soy yo Y así soy yo No porque yo solo salgo Con uno Y si salgo a la calle Salgo con el viejo Y yo Yo lo único Que hago con el viejo Cuando salgo Es simplemente Abrir whatsapp Para acá Y ya está Así se necesito Hacer algo Me conecto a una zona Que haga internet Gratis Y me conecto rápido Para mandar un mensaje O un audio Y listo Y ya está Y ya está Es así Se echó porque Hijo Esta mierda es muy lenta Mira para que sepan El celular estaba tan jodido Que ni mi mamá se tanqueó Imagínate Mi mamá que apenas Ve tiktok Hacía un FPS De grande puede ser como usted Mira Eso no depende de mí Depende de ti Tienes que Comer McDonald's todos los días Hacerte una reducción De verga De 10 centímetros Toma para tu perro Audífono Y para tu iPhone El seguidor más normal Escribo Cállate y toma para tu iPhone Y ya está Deja de llorar Que pareces nena Deja de llorar Que pareces